Temilotzin de Tlatelolco, defensor de Tenochtitlan y cantor de la amistad, año 1525. Capitán y poeta famoso fue Temilotzin, contemporáneo de Cuauhtémoc y sobre todo amigo y compañero suyo. Habría de desempeñar a su lado brillante papel en los días de la conquista, oriundo de Tlatelolco y más tarde señor de Silacatlán, jefe de águilas cuyo oficio es la guerra que hace cautivos, gran águila y gran tigre, águila de amarillas garras y poderosas alas, rapaz, operario de la muerte. Instruido, hábil de ojos vigilantes, dispone las cosas, hace planes, ejecuta la guerra. En el año de 1525, camino de las igueras, Temilotzin se halló también en Huimola, Nacala, cuando Cortés hizo ahorcar a Cuauhtémoc. Después de la muerte de Cuauhtémoc, tanto él como el noble Katsin, que habían tratado de ocultarse, fueron llevados a la presencia de Cortés y de Malintzin, que se encontraban a bordo de una embarcación. Malintzin aparece allí interrogándolos con dureza. —Tú, Temilotzin, pregunta Malintzin, confiesa con verdad. ¿A cuántos de los señores mataste al tiempo de la guerra? Temilotzin, que al parecer ya tenía decidido cómo habría de escapar, le responde sin conceder grande importancia a sus palabras. —Escucha, Malintzin, es lo mismo que Katsin te ha dicho. ¿Cómo podía yo ocuparme en contarlos? —He luchado, he herido, he acabado con no pocos sin tener cuidado en ello. Malintzin, quizá con intención de amedrentar a los prisioneros, añade entonces, ahora visitaremos al gran soberano, al que vive en Castilla. Allá perecerán, allá van a morir. Sin mutarse, Temilotzin encierra lacónicamente el diálogo. Que así sea. Vayamos allá, señora Malintzin. Según los anales, el barco en que estaban se dirigía supuestamente a Castilla. Se dice incluso que estaba allá en Altamar. Temilotzin habló por última vez a Ekatsin, su compañero y amigo. —Ekatsin, ¿a dónde vamos? ¿Dónde estamos? Vayámonos a nuestra casa. Perdida la antigua grandeza, Tenochtitlán destruida, muerto Cautemoc y desaparecida la antigua hermandad. Temilotzin que había dicho como poeta que su más grande anhelo era entrelazar con plumajes de Quetzal, la hermandad y rodear con cantos a la comunidad de los amigos hasta que todos hayamos ido a la región de los muertos. Decidió entonces intentar la evasión. No sabía él hacia dónde habría de escapar. En todo caso, llegaría a la región donde de algún modo se existe. El texto indígena nos da este cuadro de verdad extraordinario. Temilotzin no quiso escuchar ni ser retenido. Lo vieron como se arrejó al agua. Va nadando en el agua hacia el rumbo del sol. Malintzin le llama y le dice, —¿A dónde vas Temilotzin? Regresa. Ven. Él no escuchó. Se fue. Desapareció. Nadie sabe si pudo alcanzar la orilla del agua, si una serpiente lo devoró, si un lagarto se lo comió o si los grandes peces acabaron con Temilotzin. En esta forma acabó consigo mismo. Nadie le dio muerte. No. 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 Yo he venido Estoy de pie Soy poseedor de las flores Soy enviado del creador Yo soy Temilotzin He venido amigos nuestros Forjaré cantos Haré que los cantos broten Hasta que nos hayamos ido A la región de los muertos Forjaré cantos Haré que los cantos broten Yo soy Temilotzin Yo soy Temilotzin Nehualiwa teo Nehualiwa teo Temilotzin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!